Nosotros vamos con mucha confianza para este partido. Es cierto que en el último partido salimos derrotados, pero sabemos que con una victoria estamos en la siguiente fase de la Champions League. Hace mucho tiempo que no podemos estar en octavos de final, y encima es en casa, en Mestalla, con nuestra afición, con nuestra gente, y bueno, vamos a darlo todo para estar ahí. Lecce sí es un gran equipo, en Liga están cuartos, vienen de una derrota también como nosotros, pero son un equipo fuerte, muy físico, tienen muy buenos jugadores. De medio campo para arriba creo que tienen mucha potencia y son jugadores de una talla mundial increíble. Vamos a tener nuestras opciones, en la ida las tuvimos y ganamos, o sea que queremos ganar y pasar. Es un partido de Champions League, es un partido en el que si ganas pasas a la siguiente fase, y obviamente al final es el partido más importante hasta ahora. Además, creo que va a ser muy bonito ver a Mestalla lleno, un ambiente de Champions, con la posibilidad de pasar a unos octavos de final, y bueno, que vamos a estar ahí peleando juntos todos para conseguir ese pase. Pasar de grupos y llegar a unos octavos de final de la Champions sería un empujón para tener muchísima más confianza tanto en la Liga como en las diferentes competiciones. Este año en Champions se ha visto que en el campo del Chelsea hemos conseguido la victoria, hemos empatado en el Wanda, hemos conseguido la victoria en el campo del Atleti de Bilbao. Al final, momentos difíciles en los que en el momento no te das cuenta de la importancia que tienen, pero ahora sí que es verdad que parecemos o somos un equipo más maduro y bueno, queremos también demostrarlo el miércoles porque vamos a necesitar, de hecho, mucha madurez para ese partido. Todo el mundo sabe que somos un equipo muy competitivo, lo demostramos el año pasado, lo estamos demostrando este. En todos los partidos se deciden por detalles, siempre estamos metidos en el partido porque, bueno, tenemos una plantilla que somos todos muy buenos compañeros, nos llevamos todos bien entre nosotros. Llego que me acabo de recuperar prácticamente de la lesión y bueno, llego con muchísimas ganas del partido el miércoles. Para mí salir a Mestalla con todo lleno, sonando el himno de la Champions y un ambiente de Champions para mí es algo muy especial, ya lo viví el año pasado. Espero que este miércoles podamos repetir, por ejemplo, como el día del Lille, que estuvimos bastante bien y que sea una noche mágica para todos. Jugué 15-20 minutos y bueno, me sentí bastante bien. Llevo un par de semanas ya trabajando muy fuerte, todas las mañanas y todas las tardes aquí con adaptadores, fisios, cuerpo médico, todos. Y la verdad que estoy muy contento porque tengo muy buenas sensaciones y obviamente que si un míster quiere ponerme el miércoles voy a estar 100% como cualquier otro jugador del equipo que seguro que está igual. Quizá el que más recuerdo es el de John Boyce porque fue mi primer gol en Liga de Campeones, en Mestalla. Un partido que teníamos que ganar para poder tener alguna opción en el siguiente partido. Es verdad que luego no pudimos pasar, pero bueno, recuerdo muy bien ese partido contra el John Boyce en el que marqué un gol y bueno, fue un partido bastante completo del equipo también. La primera vez que puedo disfrutar de la Champions League me fue bastante bien en cuanto a números y en cuanto a sensaciones. Vi que estaba en el mejor once de la fase de grupos de la Champions. Bueno, también es un pequeño reconocimiento. Al final lo importante era poder pasar de grupos. No se consiguió, pero es lo que te he dicho antes. Al final esos partidos aprendes y te dan esa madurez para este año que estamos demostrando en la fase de grupos y que este miércoles queremos volver a demostrar para estar en octavos. Albers le conozco de hace ya dos o tres años porque bueno, fui con él a mi primer europeo su 21 y luego fase de clasificación para el siguiente europeo también la mitad de esos partidos los jugué con él de entrenador. Se está viendo que es un hombre muy tranquilo, que tiene las ideas claras en el campo, nos la transmite aquí en la ciudad deportiva en los entrenamientos. Yo le conozco, él me conoce y creo que también es importante para nosotros. Va a estar lleno Mestalla y al final eso para nosotros es un empujón que nos da. La afición siempre está con nosotros, es un jugador más, como yo diría. Es el partido más importante hasta el momento y bueno, creo que se va a demostrar tanto en la grada como nosotros en el campo y espero que esa mezcla nos dé la victoria, la fórmula para poder ganar. ¡Gracias! 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 Gracias.